A lo mejor ya es tarde Para que tú estés conmigo Poder decirte que te quiero Y recuperar lo perdido A lo mejor ya es tarde Para que tú estés conmigo Sé muy bien que te fallé Y ahora estoy arrepentido Y es que no es fácil Cargar con mi tristeza y esta soledad Mirar con claridad en esta oscuridad Sentir que estoy con ella cuando estoy solo Saber que fue un sueño no he hecho realidad Señor tu piedad Y al mirar su foto Dame sabiduría para entender que aquí no está Y aunque sienta la vida vacía Y la noche esté fría Títame esta fe que me hace pensar Que ella volverá El corazón me está advirtiendo Que mi mente es traicionera Que el ignore Que el deseo es una nube pasajera Que su amor se complementa de interés y de dinero Que no tiene aprecio lo que se llama un amor sincero Tengo un corazón apto Cien por ciento inteligente Como todo ser humano Erróneo y desobediente Me dejé llevar por tonto del deseo carnal Sin pensar que en tu corazón Ponerse y bala lo malo A lo mejor ya es tarde Para que tú estés conmigo Poder decirte que te quiero Y recuperar lo perdido A lo mejor ya es tarde Para que tú estés conmigo Sé muy bien que te fallé Y ahora estoy arrepentido Y me dieras la oportunidad de volver amante Como antes Todo sería diferente Seríamos felices si fuese más oportuno Si me dieras la oportunidad de volver amante Como antes Todo sería diferente Seríamos felices como cuando era lo mejor Cien veces la abracé Mil veces la toqué Un millón de veces la tuve Pero pensando en usted Le dije te amo Te quiero Juro que nada sentí Todo fue una falsa Lo hice pensando en ti No hay palabra que me escriba Lo que eres para mí Debajo de las estrellas Hay alguien que espera por ti Eres la receta perfecta diseñada para cumplir Aliento el corazón Sin ti nada tiene sentido A lo mejor ya es tarde Para que tú estés conmigo Poder decirte que te quiero Y recuperar lo perdido Lo mejor ya es tarde Para que tú estés conmigo Sé muy bien que te fallé Y ahora estoy arrepentido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!